Para empezar a usar Pautun lo primero que vamos a hacer es generar una cuenta, vamos a ir a www.pautun.com y vamos a registrarnos en la página, acá nos da la opción de registrarnos, van a pedir nombre, correo electrónico, una contraseña y nos van a solicitar para que queremos usar Pautun, en este caso yo voy a seleccionar Education Administración, también podemos registrarnos con nuestra cuenta de Google, con nuestra cuenta de Facebook, con nuestra cuenta de Office 365 y con nuestra cuenta de Linkedin. Cuando nos registremos nos van a mandar un correo de confirmación y en cuanto confirmemos vamos a poder acceder a todas las opciones premium que tiene Pautun por lo menos por cuatro días, este es tiempo suficiente para realizar este curso, en todo caso Pautun tiene una opción gratuita, que si bien es bastante amplia, es limitada en muchos casos, por ejemplo no podemos exportar nuestros videos, no podemos hacer videos de más de tres minutos y en el caso de que lo compartamos va a salir con una marca de agua. Si eres profesor de la Universidad del Magdalena, tu puedes escribirnos a ctep.edu.co y nosotros te vamos a facilitar una cuenta académica con la cual vas a poder generar contenido para que tengas acceso a todas las opciones premium que tiene Pautun y puedas compartir esto, este contenido en clases.